Domingo 12 de septiembre, huida. Jonás fue un misionero asombrosamente exitoso. Al mismo tiempo también era muy reacio, al menos al principio. Independientemente de lo que estuviera haciendo Jonás, el llamado de Dios interrumpió su vida a lo grande. En lugar de llevar el yugo de Dios sobre sus hombros y descubrir por sí mismo que su yugo es fácil y su carga es liviana, Jonás decidió buscar su propio descanso, y lo hizo huyendo en la dirección contraria de donde Dios lo estaba llamando a ir. ¿Dónde esperaba Jonás hallar paz y descanso del llamado de Dios? ¿Cuán útil le resultó esto? Vamos a leer Jonás capítulo 1 completo. Vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitahí, diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid, y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra, y de qué pueblo eres? Y él les respondió, Soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera, y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió, Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, más no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás, y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron a aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez, tres días y tres noches. Jonás parte en la dirección contraria de donde Dios lo llamó. Ni siquiera se detiene a razonar con Dios, como lo hicieron muchos de los otros profetas bíblicos, cuando fueron llamados a ser mensajeros de Dios. Ver, por ejemplo, Éxodo 4.13. Curiosamente, no es la primera vez que Jonás recibe un llamado para hablar por Dios, como sugiere II de Reyes 14.25. Sin embargo, en ese caso, al parecer, Jonás hizo lo que el Señor le había pedido. No obstante, esta vez, no. Los registros históricos y arqueológicos documentan la crueldad de los gobernantes neoasirios, que dominaron el antiguo cercano oriente durante el siglo VIII a.C., la época en que Jonás sirvió en Israel, aproximadamente 75 años después, el rey neoasirio Senaquerib atacó a Judá. Israel y Samaria ya habían caído unos 20 años antes, y el rey Ezequías aparentemente se había unido a una coalición local anti-Asiria. Ahora había llegado el momento de que los asirios saldaran cuentas. La Biblia en II de Reyes 18 e Isaías 36, documentos históricos asirios y los relieves de las paredes del palacio de Senaquerib en Nínive, nos cuentan la cruel historia de la caída de Lakis, una de las fortalezas fronterizas más importantes y mejor fortificadas de Ezequías. En una inscripción, Senaquerib afirma haber tomado a más de 200.000 prisioneros de 46 ciudades fortificadas que aseveró haber destruido. Cuando el rey Asirio tomó Lakis, cientos o miles de prisioneros fueron empalados. Los partidarios incondicionales del rey Ezequías fueron desollados, es decir, les quitaron la piel mientras estaban vivos, mientras el resto fue enviado a Asiria como mano de obra barata. Los asirios podían ser increíblemente crueles, incluso para los estándares del mundo en ese tiempo. ¿Y Dios estaba enviando a Jonás al corazón mismo de ese imperio? ¿Sorprende que Jonás no quisiera ir? ¿Huir de Dios? ¿Acaso tú alguna vez lo has hecho? Si es así, ¿cuánto éxito tuviste? ¿Qué lecciones deberías haber aprendido de ese error? La matutina exaltada Jesús, página 206, nos dice, una oveja perdida nunca encuentra por sí misma el camino de vuelta al redil. Si el pastor vigilante no la busca y no la salva, continúa errante hasta que perece. ¡Qué formidable es esta representación del Salvador! Si no fuera porque Jesús, el buen pastor, vino para buscar y salvar a los extraviados, todos habríamos perecido. Los fariseos enseñaban que no se salvaría nadie fuera del pueblo judío, y por eso trataban con desprecio a todas las demás nacionalidades. Fin de la cita. Lección para el día domingo, 12 de septiembre. Huida. Jonás 1, 1 al 3, dice lo siguiente. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás sabe quién es Dios. Le ha servido de manera sincera. Pero un día le llega un llamado inusual de parte del Señor. Debe ir a predicar a Nínive, la capital del reino asirio. Esta ciudad fue fundada por el perverso y muy famoso Ninrod. Se puede llegar a saber mucho de una ciudad conociendo a quien la fundó. Ninrod puso los cimientos espirituales y físicos de la ciudad mencionada. Por ello, y por lo que dice la historia, podemos saber que era un lugar donde reinaba la idolatría, la inmoralidad y la en todas sus formas. Los ninivitas habían hecho mucho mal a los hijos de Israel. Por esto, era una ciudad odiada por el pueblo hebreo. El profeta Jonás conocía tanto a Dios que prefirió huir al llamado divino. Al final de su libro nos cuenta la razón por la que huye. Él sabía que Dios es misericordioso y que seguramente no iba a destruir a Nínive. El corazón de Jonás sospechaba o intuía que la reprensión terminaría en reconciliación. No soportaba la idea de que Dios perdonara a los paganos que eran tan malos y que además esto lo hiciera quedar como un profeta que predecía destrucción, pero que esta destrucción no se cumplía. Jonás huye con la esperanza de que este acto desanime a Dios y que Dios tenga que buscar a otro profeta para enviar a Nínive. No quiere ser el profeta que le permita a Nínive ver la luz. Quizá tenga demasiado resentimiento contra ellos y esto actúa en su ser a tal nivel que lo lleva a ponerse en un camino completamente opuesto al que Dios le ha trazado. Las razones de la huida de Jonás, mirándolas desde un ángulo humano, son razonables y hasta justificadas. Él no quería mostrarle a los paganos la luz de Dios porque ellos habían sido crueles con el pueblo de Israel, pero la vida no debe ser mirada desde el ángulo nuestro, desde nuestra óptica. Lo espiritual se debe discernir espiritualmente. Nunca debemos tomar decisiones basados en lo que parece lógico a nosotros o a la mayoría, sino basados en lo que dice la palabra, aunque ello parezca contradecir no sólo la lógica de la mayoría, sino también nuestro sentido común. Estamos mucho más seguros haciendo lo que Dios manda, aunque no nos guste, que haciendo lo que pensamos que es bueno, tan sólo porque nos parece o más cómodo o más agradable. En el libro Profetas y Reyes, capítulo 22, párrafos 2 y 3, encontramos el siguiente pasaje muy diciente. En el tiempo de su prosperidad temporal, Ninive era un centro de crímenes e impiedad. La inspiración la ha caracterizado como ciudad de sangres, llena de mentira y de rapiña. En lenguaje figurativo, el profeta Nahún comparó a los ninivitas con un león cruel y devorador, al que preguntó, ¿Sobre quién no pasó continuamente tu malicia? A pesar de lo impía que Ninive había llegado a ser, no estaba completamente entregada al mal. El que vio a todos los hijos de los hombres, y cuyos ojos vieron todo lo preciado, percibió que en aquella ciudad muchos procuraban algo mejor y superior, y que si se les concedía oportunidad de conocer al Dios viviente, renunciarían a sus malas acciones y le adorarían. De manera que, en su sabiduría, Dios se les reveló en forma inequívoca para inducirlos, si era posible, a arrepentirse. ¡Gracias! ¡Gracias!